Mis Geeks, si quieren en su próxima reunión poder jugar 100 mexicanos dijeron de una forma súper interactiva y padrísima donde pueden tener respuestas bien, respuestas mal y todo, vean este video Bueno mis Geeks, entonces este se llama, la página se llama Wargames y se trata de juegos en línea, pueden ser presencial, puedes hacerlos a través de videollamada, están súper padres tienen de todos tipos, tienen para baby shower, despedida soltera, para jugar en la oficina, para jugar en familia y nosotros adquirimos este para una fiesta que tuvimos pero miren, tienen 100 pastores dijeron, password, adivina quién 100 mamás dijeron, solteras, hay muchos de solteras, al parecer 100 niños dijeron, Jeopardy, lotería ahorita como estamos en época saliendo de la navidad, tienen lotería de navidad, Christmas wheel, memorama de navidad está muy muy padre, si quieren saber más o menos los precios, pues te pican agregar y ahí está, 350, creo que si agregas 3 te los dan, les hacen un como descuentito sí, porque ya está en 900 entonces ya aquí ustedes lo compran y lo pueden jugar en línea nosotros tenemos el de 100 mexicanos 100 amigos dijeron entonces aquí pueden ver el reloj que dice que todavía me quedan dos horas y media para jugarlo aquí ustedes pueden ponerle a qué equipo le van o más bien dicho, el nombre del equipo entonces si ustedes jugarán podrían poner Argentina o podrían poner los Geeks y acá pueden poner los Nerds ok, entonces así ya adquieren esto ponen sus equipos le quité la música porque no sé si tenga derechos y lo que hacen aquí es muy sencillo aquí ya tienen el juego y lo que van a hacer es que aquí abajito este el signo de interrogación dice preguntas entonces aquí en preguntas ustedes le pican y les va a salir un código QR ese código QR ustedes lo escanean y en su celular les van a salir las preguntas para que alguien la haga como de conductor como de Marco Antonio y entonces ya aquí ustedes le preguntan a la gente ¿qué te molesta cuando llegas a parar a la caja del súper? entonces ya la gente dice cosas y si alguien dice fila o cola larga entonces le pican al número de respuesta que sería el número uno ¡y listo! ¿qué tal? y entonces ya dependiendo del equipo que sea si se equivocan pues le pones esta ¿no? y el equipo que haya ganado le asignan dos puntos y listo ya te vas al siguiente y hay rondas con más puntos se me hizo un súper una súper forma de poder jugar con sus cuates en las fiestas está súper divertido tienen 24 horas para jugar todo el tiempo que quieren seguir las 24 horas de jugar y hacer esto pueden elegir varios juegos al mismo tiempo entonces está muy muy padre la verdad es que es un concepto la programación la programación está bárbara está muy bien hecha y está muy divertido y la verdad es que sí algunas veces les iba muy bien había equipos que se lanzaban todo y lo jugaban todo de trancaso y otros que les costaba un poquito de trabajo pero al final nosotros nos divertimos muchísimo así que les recomiendo mucho esto de wargames.com.mx pueden jugar te digo que tienen para niños tienen para despedidas solteras tienen para un chorro de funciones y yo creo que nosotros vamos a jugar pronto algunos de otros también si tienen niños los lotería de kids memorama de kids o sea tienen muchas opciones para poder divertirse un chorro con esto no me están pagando absolutamente nada yo simplemente me gustó mucho el concepto es más acá abajo pueden hasta corregir puntos por si ustedes quieren dar puntuajes personales y este y pues está muy muy interesante nosotros lo conectamos a una pantalla a través de Airplay entonces yo podía estar en un lado con la con la computadora y no tenía ningún problema muy 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 padre se los recomiendo muchísimo mis geeks si ustedes conocen de alguna otra página si ustedes conocen de alguna otra forma en que pueden hacer esto a lo mejor más barato más caro no sé por favor nos avisan ahí en los comentarios no se les olvide dar like suscribirse compartir y no se les olvide seguir siendo geek nos vemos a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.